Ahora una falta. Penoroso, ahora ese ice es el segundo aro. Penoroso, rápido para que? Para Ibitas, en Vintas. Ante la marca del tute, Mateo Batistino. Llegó la ayuda de marcha de Ibitas. ¿Dónde está? ¡Gooooooool! Ahora una falta. Penoroso, ahora ese ice es el segundo aro. Penoroso, rápido para que? Para Ibitas, en Vintas. Ante la marca del tute, Mateo Batistino. Llegó la ayuda de marcha de Ibitas. ¡Gol! 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 Ahora... Eso hace que hay un momento, ¡ahí! ¡Gol! 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 ¡Gol!